Ha pasado poco más de una semana desde la muerte de Masa Amini, una mujer kurda iraní de 22 años en manos de la policía moral del país tras ser arrestada por llevar el velo mal puesto. Según testigos presenciales, fue golpeada violentamente mientras estaba siendo trasladada a la fuerza al centro de detención de Bozarad en Teheram. La joven entró en coma y murió tres días después, desatando gran indignación en Irán. Como nunca se había visto mujeres iraníes publicaron videos en los que aparecen cortándose el cabello y quemando velos como protesta. Desde entonces miles han salido a las calles gritando consignas exigiendo justicia por Masjab y encendiendo ojera para quemar sus velos en la vía pública. Los manifestantes han incendiado estaciones de policía y vehículos en varias ciudades, también han circulado videos de mujeres ancianas quitándose el jihad. Al menos nueve personas han fallecido y 38 se encuentran heridas. El gobierno de Irán apagó el internet en varias partes de Teherán y Kurdistán, bloqueando el acceso a las plataformas como Instagram y WhatsApp en un intento por frenar un creciente movimiento de protesta y que se difunda para comentar la disidencia. Bajo el hashtag Masjab Amini, mujeres iraníes y personas de todo el mundo que tienen acceso a redes sociales han comenzado a pedirle difusión al caso a famosos como Shakira. La cantante ha sido el foco de atención en los últimos días debido a tres meses en silencio. Finalmente habló de su ruptura con Gerard Piqué, es por eso que los internautas han aprovechado sus últimas fotografías para nombrar a Maja Amini. Necesitamos tu ayuda. Sé nuestra voz, por favor, necesitamos ayuda. Te apoyamos, querida Shakira, pero por favor, muestra tu apoyo a las mujeres iraníes, al pueblo iraní. Sé nuestra voz. El pueblo iraní ha sido aislado de internet mientras los líderes mundiales se reúnen en las Naciones Unidas. Por favor, sé su voz. Por favor, sea nuestra voz. Maja Amini, el 22 años que fue arrestado y golpeado por la Gestapo de Seguridad Moral Islámica de la República Islámica de Irán, falleció hace unas horas. Fue arrestada por Iyab, inapropiado. Se lee en los comentarios. Del mismo modo, las publicaciones de Angelina Jolie en su cuenta de Instagram se han llenado de mensajes con el hashtag Maja Amini. La actriz estuvo muy activa enviando mensajes de apoyo cuando el conflicto en Afganistán de 2021 estalló. Mujeres afganas en resistencia. Así retratan a través de redes sociales sus vivencias. Si bien no se exige que la cantante, la actriz u otras figuras públicas resuelvan el conflicto o se involucren directamente, la gente tiene la esperanza de que la situación se difunda a través del gran alcance que tienen y así se tomen acciones por parte de las organizaciones pertinentes. Las mujeres en Irán viven sometidas a estrictas reglas que ponen en duda sus derechos humanos. En Irán, el que una mujer muestre su cabello es simplemente inmoral, por lo que debe portar un velo que lo cubra. Esto ha sido desde la Revolución Islámica de 1979, con la llegada del antiguo régimen talibán y el extremismo islámico. Aunque los escritos religiosos musulmanes no son del todo claros sobre si las mujeres deben llevar velo, el gobierno se basa en partes del Corán, el libro sagrado del Islam y los hadices, dichos del profeta Mohamed, para justificar la política. esto ha sido el conflicto de la historia.